Ivani, hoy 3 de noviembre es el Día Nacional de Panamá en que se conmemora la independencia con Colombia. ¿Cómo se vive la independencia dos semanas después que estalló la protesta nacional contra la concesión minera de la mina canadiense FQM? Son sentimientos cruzados, don Carlos, la verdad. Fiestas patrias conmemoran nuestra separación con Colombia de una manera muy importante. Hoy es un día de fiesta, de celebración, de disfrutar ese sentimiento patriota, pero ahora con esto está la ciudadanía a la expectativa. Así que son sentimientos cruzados de frustración, de ansiedad, de preocupación de qué va a pasar con el país, con el futuro del país, cuando estoy en un país a más de 4 millones de habitantes y somos gente muy noble, muy felices, muy hospitalarios. Nos gusta trabajar, pero en un estado de derecho. Y estas cosas, la verdad, que estremecen el alma de la patria. Y la patria para mí está herida, está herida y creo que la patria hay que salvarla, hay que hacer cosas para salvarla. ¿Cuál es el fondo de este reclamo contra este proyecto de una mina de cobre a cielo abierto? ¿Es un tema ambiental? ¿Es un tema de soberanía? ¿Está relacionado con la legalidad de la concesión? Bueno, esta empresa viene trabajando 26 años en esa área, que es un área de corredor biológico mesoamericano. Ha habido un impacto muy fuerte al ambiente. Se le ha declarado ilegal el estudio, las concesiones. Ha estado operando con estudios de impacto ambiental fraccionados. Y ahora con este contrato ley 406 le están dando viabilidad. Y lo que nosotros atacamos desde la perspectiva jurídica técnica ambiental es que no se presentó estudio de impacto ambiental categoría 3 vigente en tiempo real de todos los impactos que se han generado. Hay muchas denuncias, videos de que hay bastante contaminación, malos manejos de los desechos sólidos, líquidos, índole gaseosos. Hay formación cruzada y le toca al Ministerio Público investigar a fondo, tomar esto en serio y brindar las responsabilidades penales a los que les correspondan. Entonces nosotros hemos demandado esto en razón de la violación del Acuerdo de Cazú, que el Acuerdo de Cazú dimensiona tres derechos que son futuristas y progresistas, como son el acceso a la información ambiental en tiempo real, vigente, actualizada, la toma de decisiones ambientales e igualmente la tutela judicial efectiva. Entonces, a su pregunta, si ahora mismo el país está en esta situación de la legalidad o no de este contrato, ahora mismo la Corte Suprema de Justicia ha diligenciado en debida forma las demandas inconstitucionales y están ahora mismo en una fase de correr traslado en algunas demandas y otras que están más avanzadas. Y pienso que por ahí se va a dar alguna respuesta, una respuesta no total, pero una respuesta al tema. Además de que están decretando una moratoria de minera en este momento en el país, ahora mismo se acaba de aprobar eso. Se pretendía revocar el contrato ley a través de esta ley de la moratoria, aparentemente rectificarlo, porque aquí puede haber un arbitraje internacional que puede comprometer los recursos de las futuras generaciones. Ahora, ¿cuál es la dimensión y el alcance de estas protestas? Hemos visto imágenes de movilizaciones masivas. ¿Dónde se llevan a cabo estas protestas? ¿Lo que ha ocurrido en Panamá? ¿Ha habido un paro nacional o son solamente movilizaciones? No, esto es inédito. Esto es una movilización, una protesta pacífica. Hay algunas personas fascinerosas que quieren aprovecharse. Pero eso es una manifestación pacífica. Se ha hundiado la bandera. Miles y miles de panameños en la ciudad capital, en Avenida Balboa, en la Cinta Costera, en Calle 50, en Villa España, en Parque Porra, en la Asamblea de Diputados, en la Presidencia. Pero además, en el interior de la República, en tiempo real, a la misma hora, todos los panameños están en todas las provincias organizados. Salen con la bandera a reclamar justicia, a reclamar justicia ambiental, a reclamar de que ya se deje de adoptar políticas que, la verdad, sorprenden a todos los panameños cuando se aprueban leyes de esta naturaleza y las sancionan inmediatamente. Y eso genera una situación no muy cómoda para los panameños. Entonces, sí, a su pregunta, Carlos, todo el país hemos visto cómo se ha hundiado la bandera y mucha gente en la calle. Yo tenía tiempo que no veía esto. Yo creo que yo lo veía era en la época de la dictadura con las cruzadas civilistas. Con las cruzadas civilistas había estas movilizaciones, estas manifestaciones. Y esta la veo más nutrida y más representativa y más legítima. Para mí, la legitimidad del pueblo le exclama a un grupito de personas que gobiernan. Le están diciendo, mire, yo soy el soberano, yo soy el que decido y usted va a hacer lo que tiene que hacer. Y lo va a hacer. ¿Quién está detrás de estas protestas? Tiene un perfil de... es un movimiento social, tiene un perfil político. Y le pregunto esto porque en Panamá se van a celebrar próximamente también elecciones. Carlos, no, no, no. Yo no soy político y lo voy a decir con propiedad. No hay... hay políticos que obviamente están opinando, obviamente, pero eso es una mínima parte del conglomerado de panameños y panameñas votantes electores que van a votar. Y no es... es algo espontáneo, es un sentimiento, es un feeling, es algo altruista. Es decir, estamos próximos a elecciones y esta es una manifestación clara y evidente que el que manda es la población panameña que le está exclamando a un grupito de empresarios, a un minúsculo grupito del gobierno que no llegan ni a cien personas, diciéndole, señores, nosotros somos los que queremos que este contrato ley, bueno, con cuidado, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, se analice para que... se examine para que sea revocado, como corresponde, según la ley, según las convenciones y los acuerdos internacionales en materia de comercio, ¿no? El presidente Cortizo, ante esta crisis y la protesta, anunció una moratoria de futuras concesiones y le solicitó a la Asamblea convocar a una consulta popular el 17 de diciembre para decidir sobre la derogación de la ley. ¿Esta consulta es viable? ¿Qué reacción tiene el movimiento de protesta ante esto? Esta consulta creo que no va a prosperar, no va a tener, como se llama, una efectividad. Yo creo que esa discusión es inútil porque ya está el contrato ley. Al existir el contrato ley y llevarlo a una consulta, yo pienso que no es vinculante, no es la forma. Yo creo que aquí lo que va a darle, pues, peso a todo esto para que no tengamos problemas de reclamaciones internacionales y de arbitraje va a ser lo que diga la Corte. Pero además de eso, lo que haga el Ministerio Público para determinar los posibles daños ambientales, la responsabilidad ambiental que quepa aquí para los efectos de que no tengamos mayores consecuencias. Pero sí, esa propuesta de referéndum no es aplicable porque el referéndum se debe proponer ex antes de una consulta, de la consulta pública de una ley. Todo tiene que ser antes y no después cuando ya está aprobado. Entonces me parece un contrasentido, es una dicotomía, es un desacierto de que se haya hecho de esa manera, que se haya publicitado de esa manera. Yo creo que eso enojó más a la ciudadanía, enojó a los expertos, a los constitucionalistas, a las personas expertas en arbitraje. Y creo que no es la vía y no creo que la vaya a ser. Así que sí, estamos acá, pues, viendo qué pasa con la decisión de la Corte. Esta ley se aprobó en 72 horas. Hubo debate nacional, hubo una advertencia sobre las consecuencias que tendría. Bueno, el gobierno decía que al amparo de esta concesión, la minera iba a hacer inversiones de más de 370 millones de dólares anuales y que iba a beneficiar también a las comunidades que están en esa zona donde se iba a cabo la obra. Sí, ellos han hecho una inversión importante. Los números los maneja el ministro de Comercio e Industria y alguna información que tenemos lo da la ciudadanía. Es importante la inversión, por eso que es algo que tenemos que ir viendo por el evento de que ocurre el arbitraje comercial. Pero, digo, el aporte creo que no es real, no es cónsono al daño que se le ha ocasionado a los recursos naturales. Es un área sensible, es el corredor biológico mesoamericano. Y yo creo que Panamá merece más. Además que ya está operando sin permiso, sin concesión. Está operando sin ningún instrumento. Bueno, ahora con el contrato ley que te ha sido pedido que se declare, pero sí está generando miles y miles de millones de dólares a la empresa en sí. Pero a Panamá, además del daño ambiental, el daño social y el daño que se le está ocasionando al mismo país por se per se, no estamos recibiendo lo que corresponde realmente. ¿Quién respalda este proyecto? Usted ha dicho que es un grupo muy pequeño del gobierno, del sector empresarial. ¿Los inversionistas nacionales, extranjeros apoyan el desarrollo de este proyecto minero? Yo digo un grupo minúsculo porque los que gobiernan son personas que fueron escogidas. Y es un grupo minúsculo de gobernantes, pero el que manda es el soberano, que es el pueblo. Y el pueblo es el que está exclamando. Pero los que han salido a defender, que es una cuestión que me parece un contrasentido, aquí los que debieron haber salido a defender el contrato ley es la empresa y los abogados que les pagaron millonarias sumas en honorarios. Pero el gobierno en sí salir a defender un contrato que a juicio de la mayoría de los constitucionalistas expertos en comercial y en contratos han dicho que es ilegal, es inconstitucional, es inconvencional. No pueden salir a defenderlo. El Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Ambiente, la misma presidencia. No me parece que ellos son los que deben de salir a defender el contrato. Estuvo un contrato, a mi juicio, de atención. El Estado es el que tiene que poner las condiciones, no a la empresa. Entonces, sí creo que, bueno, que también no se ha visto muy bien que sea el mismo gobierno que salga a defender un contrato que ya se ha dicho que es ilegal. Porque, mire, ya los dos procuradores de la nación, el procurador de la administración, mire, y el procurador general de la nación, en la vista que ellos tienen que emitir en las dos demandas de inconstitucionalidad que están más avanzadas, han dicho que el contrato ley es inconstitucional. Incluso han dicho los dos procuradores que se violó el acuerdo de Escazú, además de otras normas constitucionales. Imagínense ustedes, don Carlos, que ya no es que el pueblo esté equivocado. Entonces, ¿quiénes son los que están equivocados? Son ellos, ellos son los que están equivocados. Y entonces, ahora están buscando la forma de, ¿cómo se llama? De cómo arreglar el entuerto este para los efectos de enderezar y llamar a la cama. Porque hay una crisis social, económica, muy fuerte, muy fuerte. Para más, estamos en una situación delicada porque no están llegando las provisiones de comida, de combustible. Es un asunto que no sé qué giro vaya a tomar. Usted sabe que estas explosiones sociales uno no sabe. Entonces, yo creo que la Corte, que lo está haciendo, porque sí tengo que reconocer que la Corte Suprema está trabajando las demandas, debe actuar rápido. Además, yo llamaría la otra semana, dependiendo de la demanda que tengan en avance, a sesión permanente para decidir el fondo y avanzar y podamos volver a normalidad, don Carlos, porque no estamos avanzando. Mire, hoy es fiesta patria, hoy es fiesta patria. Y está la gente en la calle. Están convocando a cierre, están convocando a manifestarse. Esto es un hecho inédito, esto es un hecho que muy poco se ve en mi país. ¿Qué se espera en Panamá el próximo lunes, cuando termine esta especie de receso de la fiesta patria? ¿Las protestas van a continuar? ¿Existe la posibilidad de que se establezca algún diálogo o están esperando alguna decisión o resolución de la Corte Suprema? Primero, el fallo de la Corte. Segundo, el diálogo no lo puede entablar la Asamblea, que es la que a mí ha violado la Constitución y los convenios internacionales, el acuerdo de Cazú. Ellos son los que ahora mismo están como siendo los interlocutores de este diálogo. Yo pienso que el gobierno central, el presidente, debe llamar a todos los sectores, a los expertos en arbitraje comercial internacional, llamar a los constitucionalistas, turistas, economistas, para que el lunes arranque un diálogo sensato, honesto, buscar entre todos la solución. Si el gobierno fue el que incurrió en esto, bueno, yo creo que todos podemos ser solidarios y los expertos apoyar al gobierno. Sobre su pregunta, ¿qué va a pasar el lunes? Bueno, el país, hoy, fiestas patrias, siguen las protestas, sigue todo, no ha variado nada. Así que el lunes espero que el gobierno se llame a alguna reunión con la sociedad civil, con todos los sectores que tienen que ver con este tema del contrato de ley.